Hola, buenos días. Sí, anoche una nueva sesión del Consejo Deliberante. Se trata el orden del día. Se procede a autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal para que solicite y suscriba la protocolización de planos de mensura correspondiente a una manzana de nuestra localidad, donde hay construido varios inmuebles, a los efectos de que los propietarios puedan escriturar las viviendas allí construidas. Además, se recibe una carta con una solicitud específica de un vecino de nuestra localidad que se hizo presente en la sesión. Se trató ese tema y se derivó al Ejecutivo Municipal. También, de manera especial, anoche se aprobó por unanimidad una resolución del Consejo Deliberante donde se hace una mención de reconocimiento especial y agradecimiento al doctor Víctor Rubén Marcelino, quien, como todos conocemos, ha prestado sus servicios de asesoramiento jurídico en esta Municipalidad de Luque, cuyo trabajo y labor profesional, con su vasta trayectoria, ha permitido solucionar muchos problemas de los vecinos de nuestra localidad y, por supuesto, el consejo siempre del doctor al momento del asesoramiento. Sabemos que hace un tiempo de esta parte, el doctor presenta su renuncia por su jubilación, deja de trabajar para el municipio y, en este momento, nos está asesorando su hijo, el doctor Leonardo Marcelino, quien anoche, en lugar de su papa, porque sabemos que él, en este momento, tiene un problema de salud, se hace presente en la sesión Leonardo, quien recibe el reconocimiento por parte de la Municipalidad y de toda la comunidad de Luque, la cual está profundamente agradecida.